Esta loma, la otra loma Lloraba por mi cariño, no lloraba por querer Quería venirse conmigo y yo me vine y la dejé Sus recuerdos van conmigo por donde quiera que voy Me hace falta su cariño para calmar mi dolor Aquí traigo su retrato que un día me dio con amor Yo lo beso a cada rato por donde quiera que voy Una carta le he mandado con ella ya de saber Que ella voy para su lado, que ella la volveré a ver Sus recuerdos van conmigo por donde quiera que voy Me hace falta su cariño para calmar mi dolor